qué tal señores Rick Villano por acá bienvenidos al canal esta vez les voy a dar 5 consejos 5 tips dentro de mi experiencia de cómo hacer fotos en exteriores ya que aquí es importante saber cómo se comporta la luz natural así que bueno ya saben síganme en mis redes sociales comenten suscríbanse compartan bla 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 así que comenzamos consejo número 1 tip número 1 es utilizar la hora hora esa hay que saber muy bien cuando entra la hora hora vale porque en esta franja de hora o en esta franja horaria de acuerdo es donde la luz es la mejor o el sol te da la mejor luz para hacer fotos cuando se habla de foto de foto retrato de acuerdo entonces ustedes se preguntarán cuando la hora hora pues la hora hora es amaneciendo o anocheciendo vale en esta franja horaria el sol nos da un tipo de luz muy cálida muy enaranjada que en la piel a la hora hacer retratos queda brutal queda muy bonita queda muy increíble y eso es algo que nosotros como fotógrafos o fotógrafas tenemos que tener en cuenta de acuerdo esto es algo que tenemos que saber muy bien porque digamos que dentro de todo cuando tenemos luz ya sea desde que amanecemos hasta que se anochece tenemos que conocer bien cómo es la posición del sol la mejor hora para hacer fotos de retrato el ahora ahora de acuerdo mi consejo es que aprovechen ese horario aprovechen esa franja horaria para hacer fotos vale porque porque de esa forma sus fotos van a quedar muy 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 bonitas consejo número 2 o tip número 2 que es utilizar la cámara en modo manual de esa forma pues podemos tener mayor el control total de la cámara o experimentar de la manera más libre con nuestra cámara es importante utilizar el modo manual cuando estamos hablando de fotos en exteriores porque así podemos controlar algo que es muy importante que la exposición de nuestra foto de acuerdo cuando estamos hablando de utilizar un modo automático de acuerdo no tenemos tanto control es recomendable sí pero no tenemos tanto control a la hora de la exposición de nuestra foto de acuerdo así que mi consejo utilizar el modo manual vale para que ustedes aprendan a experimentar con la velocidad obturación la sensibilidad ISO y la apertura focal de acuerdo es importante que ustedes sepan esto que aparentan esto a la hora de utilizar de saber jugar con la luz natural ya que la luz natural siempre está cambiando constantemente y de manera muy rápida de acuerdo aquí así que como les digo experimentar con el modo manual consejo número 3 o tip número 3 es utilizar un reflector vale que es un reflector es simplemente es un instrumento que utilizan los fotógrafos para que la luz rebote de acuerdo esto se utiliza para cuando hay una sesión de fotos donde se está utilizando la luz natural sin embargo hay una hay una zona dentro de la fotografía que tiene sombras o que no tiene mucha luz vale el reflector ayuda a que cuando la luz rebote llegue a esos sitios donde hay poca luz de acuerdo de esa forma usted no puede no no tiran de iso o en la edición pues no tiran de agregarle más luz a esa zona etcétera etcétera vale mi consejo es que también se utilicen herramientas como los receptores de acuerdo tanto receptores como también la parte negativa que es para absorber la luz cuando estamos hablando de zonas donde hay mucha luz porque tengan en cuenta que los receptores tienen dos caras una positiva y una negativa la positiva es la que rebota la luz y la negativa es la que absorbe la luz de acuerdo entonces en ese sentido puede utilizar un reflector es bueno vale sobre todo cuando son sesiones de fotos donde es muy temprano es decir donde es al mediodía donde la luz está muy directa o en donde efectivamente el sol está muy intenso de acuerdo utilizar un reflector de luz es también es importante para en estos casos en estos entornos donde la luz está muy siendo muy intensa o está siendo muy 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 fuerte vale porque en ese sentido podemos saber jugar a llegar a sitios donde hay mucha sombra o hay sitios donde pues tenemos que restarle esa luz intensa consejo número 4 vale por tip número 4 en este sentido es saber utilizar un flash hay mucha gente que no es partidaria de utilizar flash hay gente que si hay gente que no bueno yo era antes anteriormente o en mis inicios en mis primeros años de como fotógrafo yo era partidario de saber aprender a manejar la luz natural es decir a no utilizar el flash vale llegó un punto donde me compré un flash y tal empecé a experimentarlo aprendí a utilizarlo y me gustó también de acuerdo pero bueno eso ya depende cada quien el flash sin embargo puede ser útil en ciertos entornos por ejemplo cuando está nublado cuando hay un día nublado donde las nubes son un filtro de la luz de acuerdo entonces el flash nos sirve para rellenar con luz esos entornos donde hay mucha sombra de acuerdo yo se los recomiendo si usted no le gusta utilizar el flash perfecto no pasa nada no lo utilicen sin embargo yo personalmente como vengo del mundo anti flash de acuerdo pues yo también lo aprendí a utilizar y sobre todo en estos entornos donde hay hay muchas nubes donde por ejemplo un día lluvioso o un día nublado donde la luz está siendo filtrada por las nubes es importante utilizar un flash en estos casos porque te ayuda a rellenar o a compensar esa falta de luz que está siendo ocasionada por las nubes así que también te recomiendo que utilices un flash en este tipo de entorno o en este tipo de situaciones quinto consejo quinto tip último consejo y es saber utilizar medidores medidores de luz vale esto también pasa como por ejemplo en el caso de la de la cocina no hay saben que hay gente que el cocinero chef tal que utilizan medidores de temperatura eso pasa exactamente igual con los fotógrafos la fotógrafa tenemos que tener medidores de luz vale porque así también nos va a dar datos precisos para nosotros utilizarlos para configurar nuestra cámara vale los medidores de luz son buenos siempre y cuando digamos quiere tener datos muy 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 precisos vale porque si no quieres perder tiempo digamos configurando la cámara haciendo un disparo de prueba y volviéndola a configurar haciendo otro disparo de prueba y reconfigurando vale porque sé que hay veces donde la producción de la sesión de fotos o el mismo vídeo necesitas tú necesitas tener datos muy precisos en ese sentido porque el tiempo lo tienes medido o el tiempo más corto de tiempo pues en ese caso te recomiendo que te compres o adquieras un medidor de luz y lo utilizas a tu favor de acuerdo porque de esa manera vas a tener los datos precisos para tu configurar tu cámara de manera mucho más rápida mucho más sencilla y así utilizar la luz a tu favor por eso que este es mi quinto y último consejo que te doy para utilizar este tipo de instrumentos a la hora de hacer una sesión de fotos en exteriores pues bueno señores esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado que espero que les haya servido que les haya utilizar que les haya entretenido también es este este tipo de vídeos vale han sido cinco consejos dentro de mi experiencia yo no soy el dueño de la verdad absoluta yo siempre hablo desde mi experiencia en mi punto de vista vale recuerden en seguirme en mis redes sociales comentar darle like tal bla 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 suscribirse etcétera etcétera así que ya saben recuerden que el amor es arte y el arte es libertad nos vemos en el siguiente vídeo y